La Asociación Esperanza Chequeña, ASEC, es una organización sin fines de lucro que busca contribuir con el bienestar de las familias y la educación de los niños mediante convenios de cooperación con las municipalidades de los distritos de Mariscal Estigarrivia y recientemente el de Filadelfia. Asiste a través de iniciativas como almacenes comunitarios y otros proyectos a las familias más encarecidas. Y si fueran las necesidades, fue muy grande en que se podíamos ayudar a las comunidades a base de trabajos particulares de asociación de cómo trabajamos como asesores voluntarios. Tenemos un convenio marco con la municipalidad de Mariscal Estigarrivia y ahí trabajamos en ese asociación de las comunidades indígenas. Este distrito tiene aproximadamente 50 comunidades indígenas y ahí la necesidad es muy grande y ahí trabajamos en conjunto con la municipalidad en temas de agricultura, en temas de agua, de diferentes necesidades que cada comunidad tiene. Hicimos un convenio marco con la municipalidad de Filadelfia también, como tenemos también con la gobernación o con otras municipalidades para trabajar en conjunto. RCC Noticias llega gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!